Gracias a San Martincito, yo fui al estadio y sufrido, lo vi a este salado, evidentemente nadie lo saludó en el estadio, ha renunciado el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero el sinvergüenza de Futebolga fue al estadio. San Martincito dijo, que se vaya el perro, el perecote y el gato. Bueno, sufrimos y la verdad hay que decirlo, con este equipo del Nacional bien limitadito, muy buen partido de Bayón, muy buen partido, honestamente, de Cristian Ramos. Bueno, lo que hizo Lidueña, superlativo Pedrito García, en el segundo tiempo, que acá se la come todita, el arquero Ignacio Oscar Doncho. Pepe Díaz, ¿cuál es el tema? Juego Pepe, pero no jugó Díaz, o sea, realmente un partido muy bajo del argentino, y una vez que metió el primer gol, se dejó estar la gente de la San Martín, que se ha hecho una reacción, miren lo que hace Lidueña, tiene el centro, muy veloz Lidueña, creo que tiene que ser delantero, excelente el centro, dejan solo a Pedrito García, venía el 2 a 0 al minuto 59, dirigimos San Martincito, lo agarra escobazos a este equipo. Sin embargo, palo por aquí, susto por allá, le da a Boutron la vía, silbar la pelota, nos quedamos sin marca los peruanos, porque acá está bajando Perú contra Paraguay, cabezazo allá adentro, y a sufrir. Pare, sufrir, parecía programación de madrugada, no, una y otra vez, vuelve a pasar la pelota, la que remata, y por suerte ganó el equipo, y contento, pero tomarlo con calma, que nuestra meta es tratar de tener cabeza fría para poder pasar la serie, y aún con seis puntos no estamos clasificados. Felizmente, Dios, iluminó San Pedrito, y en base al juego colectivo, pudimos hacer dos goles que me dio la tranquilidad. Creo que este triunfo es de todos los peruanos, ¿no? Nosotros simplemente nos entregamos dentro del campo, y creo que todos se quedan contentos cuando un equipo peruano saca adelante, saca la cara por el Perú. No, buena hora, pero hay un tema subyacente en el fútbol peruano, ¿no? El nivel físico es desesperante, se caía a pedazos la San Martín en el segundo tiempo, y hablando de nivel físico, Universitario y Deportes no pudo jugar fuerte contra el Total Green, no lo hizo el otro día en Libertadores, y ya, se dio cuenta Reynoso. Equipo alterno para el fútbol peruano, la U tiene gravísimos problemas de plantel. El trajín que tendrá Universitario entre el torneo local y la Libertadores, obliga a Juan Reynoso a presentar un equipo alterno, para visitar el sábado a Intigás, en el estadio Ciudre Cumaná. Tenemos gente que puede jugar en cualquier momento, y para eso se va a ir con la misma intención de ganar, pero seguramente con diferentes caras el día del domingo, pero con la misma intención de ganar, como digo. Universitario no quiere descuidar el torneo local, pero es innegable que apostará fuerte para visitar el 18 de marzo a San Luis en México. Hemos jugado tres partidos muy difíciles, sabíamos que todos los partidos iban a ser complicados en este grupo, pero no hemos ido menos que ninguno, en ningún momento. ¿Te vio con mucha confianza para visitar a San Luis a mí? En todos los partidos siempre me tengo confianza, no con San Luis, sino con cualquier rival que siempre juegue. Las entradas perú-chile van a costar entre 20 y 200 soles. ¿Quién pone los precios? Pinochet. Hay que ser burro realmente. A los chileos hay que ponerle baja a las entradas para avasallarlo desde el momento que comience el partido. En Alianza Lima también tiene problemas físicos, pero se hacen los locos. ¿Y el papel, no? Sí, pero yo nunca me siento favorito, no, claro. Nunca. Yo digo que eso está de mal. Gustavo Costas dejó esta frase para definir con humildad el liderato de Alianza Lima en el torneo descentralizado y con la vuelta de Jallo Legario y la presencia de Aparicio en reemplazo del suspentido Fleitas. El equipo íntimo se va armando para enfrentar el sábado al difícil José Gálvez. Sí, tiene un buen jugador. Aparte de jugar con la experiencia, ve muchos jugadores de cerca de los 30 años, superan los 30 años, con mucha experiencia, que se ha manejado muy bien al ritmo. Costas no quiere hablar del clásico ni mucho menos que le digan que los cremas pretenden suspender el partido porque simplemente no cree que el compadre se esté corriendo. O sea, ¿qué es eso? Tienen tres equipos. Tienen tres equipos, tienen para elegir. Rapidito, fútbol de UEFA del día de hoy. Verde Bremen le ganó 1-0 al San Etienne, gol de Ronaldo Aparecido Rodríguez Naldo. Ganó el equipo de Pizarro. El partido de vuelta es el 18 de marzo. Les cuento que el Hamburgo empató a uno con el Galatasaray, Marcel Jansen para el Hamburgo, Aikam Ackman para el equipo del Galatasaray, luego José Paolo Guerrero, que suena fuerte en el Valencia de España según el portal gol. Este es el gol de Aikam Ackman y el empate es de Marcel Jansen. Convocaron para el partido contra Perú, que refiero a Brasil, Julio César Maicon, Daniel Alves, Thiago Silva, Elano, Gilberto Silva, Kaká, Ronaldo, en fin, estamos con problemas. Mañana con Boca Chef, Mario Guillermo. Buenas noches. Para todos.